Gracias por ver el video. Mi papá la hablaba y nos preguntaba, ¿Quién es la mujer más bella de Colombia? Esta pregunta muy posiblemente acompañará en un periodismo de nuestros hijos. Así que con preguntas de esos colegas crecimos teniendo la mejor madre que a la pandemia de Colombia. Mi mamá era una mujer de unos sentimientos puros. La mujer llena de compasión y de desgracia y nos dio un espíritu divino de humildad y de desgracia. Nos dimos, por todo el mundo, la importancia y las virtudes del trabajo incansable, de la perseverancia y de la virtud. Yo creo que mi mamá fue la campeona de reciclar, cuando esta palabra apenas indicaba a los escenarios de su hijo. En mi casa no se gustaba nada. Casi era un mar auto-sostenido. Que entregó su bien espera a mi papá y a todos nosotros, sin esperar nada a cambio. Nos vea el resultado que ha marcado el herido de cada uno de nosotros. Y en la genética de nuestros hijos y en la genética de nuestros hijos y nietos. Además, que una mujer de esta obra se encuentra en la cultura psicotéptica, que estamos seguros de que Dios la tiene en su trabajo. Descansando, y junto con mi papá y mi papá y mi papá, tienen por el futuro de esta gran familia. Le pedimos a Dios el pasado, y que nos ilumine a nosotros, para que podamos continuar con su ejemplo, con varias generaciones. A todos, ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración de la vida de mi mamá. Entonces, en nombre del grupo de los 60, gracias, muchísimas gracias.